¿Y cómo les fue? Peter-san, más calmado. Estoy en estado zen, madame. Giro, déjanos a solas. Estoy en paz con el mundo. Así que estás en estado zen. Eso significa que ya no sientes rabia por mi marido. ¿Cómo podría? ¿Sabes? Me dijo que los rosados ya fueron y que deberían estar en tercera división. ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Eso nunca! La rosada y la rosada. ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¿Les quedó claro? Uy, me sigo. Señor Diego, no pienso que debería... A ti no se te paga para pensar, Yuli. ¡Giro! ¡Qué bueno que apareces! Necesito tu ayuda. No creo que haya sido Félix. Si hubiera entrado en la casa, lo habrían visto. ¡Ah! 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 Sí, con esto lo meto precios, es desgraciado. Ya, ¿sabes qué? Vamos al hospital, voy a pedir un taxi. ¿Me cargas, por favor? Sí. Ya me cargas. Joel, no vas a resolver nada con mentiras, hijo. ¿Qué pasa, vieja? Si el Neymar le funciona. Cuando vayas a la comisaría, vas a pasar por un médico legista que revisará tus heridas y lesiones. ¿Qué le vas a decir? ¿Que te las has hecho con mi maquillaje? Así que el señor Diego dijo que mi equipo es un desgraciado centralizado. Ah, también me pidió cinco millones de soles para un nuevo negocio. ¿Te parece que se los dé? ¡No! Digo, que no. Que el dinero estaría bien invertido porque es de su marido. También me pidió algo más. Con el restaurante anda muy ocupado y necesita, por supuesto, a Pierre, su asistente. Porque, ¿no te molestaría que Pierre viva de nuevo con nosotros? No. Qué bien, porque también ocuparía tu habitación. Ese compañero francés es bienvenido. Que se quede en mi habitación. Nada de lo que te dije es cierto, Peter. Pero pasaste la prueba, pudiste controlarte. Muy bien. Por culpa de ese narizón, ¡Madame me pone pruebas! Dice, pente. Estaba un poquito arrugado, madame. ¿Qué haces acá? ¿Qué es esto? La Paz. Obsequios a cambio de una tregua. Un puente entre vecinos. Tú a mí no me vas a comprar, ¿ah? ¿Qué te pasó a ti? ¿Te caíste de las escaleras? Esto me lo hiciste tú. Desgraciado, canalla. Te voy a denunciar, vas a ver. No es necesario. No es necesario. He venido a ofrecerles la paz. He traído muchos deliciosos productos que a ustedes les encantan. Papa, yuca, maíz o yuco, vainita. Cervezas, un televisor y frazadas. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Dónde están mis frazadas? ¿Dónde está el televisor que me acabo de comprar? Dios mío. No queremos tus regalos. Llévatelos. ¿Les puedo ofrecer más productos? Tantos como hasta donde llegue mi mano. Ratatouille, ¿tú no tienes que tejer? ¿Cómo le cose? Está bien, llévense los regalos. No, no, espera, espera, déjate la tele. ¿Cómo le puede ser? Ya, ya, está bien, llévense. No queremos productos. Queremos tus disculpas. Cuando estés listo, aquí estamos. Las esperamos. Bueno. Si lo que ustedes quieren es que yo me arrastre y les pida perdón de rodillas, les voy diciendo desde ahora que jamás lo haré. Dios mío. ¿Qué tipo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Humillarte así? La tele estaba buena. ¿Con la tele? ¿Qué es eso? Para saber, está bien. Ay, contesta. Aló, Richard, escúchame, no me... No, 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 no estoy llamando a martirizarte. Este es un pequeño recordatorio de tus obligaciones con nuestro pequeñuelo. ¿Cómo que no vas a dar un sol hasta que consigas trabajo? ¿Qué te pasa? ¿Y las obligaciones? A ver, a ver, escúchame, Richard. Yo salvé lo del cumpleaños de nuestra criatura divina. Doña Francesca está ayudando con la pensión del bebé hasta fin de año. Aunque la Charo dice que me lo va a cobrar, pero yo no creo. Tú tienes que hacer algo. Tienes que hacerte responsable. Nuestra criatura tiene muchas necesidades. ¿Qué cosa? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Escúchame. Agénzate de alguna manera. Vende relojes, no sé, vende tu ropa, sal a taxiar. No, ¿sabes que yo no voy a permitir que tú me digas esto? No. ¿Cómo se atreves a decirme eso? Con esto puedo hacer una sopita de papakashqui para la noche. ¿Papakashqui? ¿Qué es haciendo eso? Es una sopita bien rica de papa, cebolla, huevo, quesillo y algunas hierbas. ¡Ay, sí! ¿Qué se habrán creído? ¿Pretenden que el galardonado chef Diego Montalbán se arrodille ante ellos a pedirles disculpas? ¿Perdón? Messi, ¿me permite opinar? No. Está bien, ¿qué quieres decirme? Messi, esa gente con tal de vengarse es capaz de cualquier cosa. No vio cómo estaba maquillado el pestilente mototaxista ese. ¿Qué sugieres? Lo cortés no quita lo valiente, Messi. Vieja, vieja. Yo no quiero poner esa vaina ahí en mi rostro. El llantén es muy bueno para los golpes, joven. Ámbro, ámbro, ámbro. ¿Qué vienes a hacer acá tú hoy? He venido a traerles lo que me pidieron. Perdónalo, por favor. Messi está muy arrepentido por lo que hizo. Él es un segundo casi perfecto que comete pequeños errores. Perdónalo, por favor. ¿Qué estás haciendo? Les estoy ofreciendo una disculpa. Ya ves, Pierre, no lo hiciste lo suficientemente... Perdóname si... Dejad tu intención, ¿sabes? Poco hipófica. Con llanto. Perdón. Aquí el que tiene que disculparse eres tú. Eh, salud. Oye, tú, arranca, arranca. Arranca. Nos vamos a ver en el Palacio de Justicia. Pero antes te voy a denunciar en la red de fe. Ahí la vaina duele, ¿sí o no? No, no, no. Pero podemos hacer algo justo. ¿Sí? Mira, yo te pegué un puñetazo. Ahora tú me lo devuelves y estamos. ¿Taz con Taz? Claro, dale, dale. ¿Seguro? Vete fuerte, sí. Ya, ya, ya. Pueden un ratito. Pueden ser dos. Digo no, porque yo soy el que está resentido. ¡No, no! De ninguna manera, Joel. Así no se resuelven las cosas. La violencia genera más violencia. Vete. Y cuando estés realmente arrepentido, regresas. ¿Qué tipo? ¡Hijo, ey! ¿Le ibas a hacer su rinoprostia? Sientete acá que te voy a poner ese. No, no puede ser, hijo. A ver. Félix no fue. Charito tampoco, porque no está molesta conmigo. Joel no creo que haya sido, porque siempre me acuerda con la cabeza en las nubes. ¿Quién puede haber sido? Pepe, ya deja de pensar. ¿Quién ha mencionado a Rafaela? ¿Cuándo he mencionado a Rafaela? Todo el tiempo lo haces. ¿En qué momento? No lo dices, pero lo veo en tu mirada. Compadre, estás mal. ¿Cómo no, compadre? Si estábamos de lo más bien, y de la noche a la mañana se mandó a mudar. ¡Tu pastillita! Pastillita, hermano. Vamos, vamos. Eso, eso. No, toma más, toma más. Gracias, gracias, gracias por cuidarme, compadre. Pero es tu mirada de una náusea. Toma, toma, toma. No, no quiero ver. Tú sabes, hermano, que estamos en las buenas, pero sobre todo en las malas. Gracias. Muchachos, ¿qué tal? Ok, ¿qué tal? Oye, ¿qué han hecho en el cuarto? Está como distinto. ¿Han movido los muebles o...? No, compadre, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Han comprado algo, no? Tampoco. Estamos guardando reposo hasta que el corazón de mi compadre se recupere. No sé si pueda lograrlo, compadre. Claro que sí, hermano. Mira, un clavo saca otro clavo. Solo tenemos que esperar a encontrar la indicada. Eso es lo malo. No hay indicada. Coqui, ¿qué quieres, ah? No. No, no, solamente venía a ver cómo sigue. Ahí, pues, existiendo. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿ya? Gracias, hermano. Gracias. Hidrátate, hermano, un poquito más. ¿No? Qué rico. Estos dos no lo han cogido. Conociéndolos ya se hubiera encontrado algo, ya. Pero entonces, ¿quién lo tiene? Ah, 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 ah ¡Gracias!